Todos los viernes de 7 a 8 de la noche a través de WIPR 940M en tu zona deportiva, siempre con los atletas de calibre mundial en nuestros estudios y a través de en tu zona deportiva PR en Facebook e Instagram con las mejores entrevistas, información, reportajes y en tu zona deportiva TV. Búscalos hoy mismo y apoya el concepto revolucionario que trajo el deporte a otro nivel en Puerto Rico en tu zona deportiva PR. ¡Gracias por ver el video!